Chingando con la groupie, me emborracho, estoy viviendo como un rockstar Con los homies en su nota, fumando como Rasta Yo no brego, pero si te pones bruto con una llamada Se aparecen en tu casa y los tuyos se viran, suena el gratatata No soy un gantel, pero tengo vida de montana Y donde como yo, come mis panas Pregunta donde quiera, que donde me meta yo siempre gano Tengo cabrones ofreciendo chavos por los planos de la vida que me doy Así soy, viajando el mundo, no sé dónde amanezca hoy Cojo un destino y sin pensarlo me voy Con una baby que sin pensarlo le doy Yo sé que te está gustando, pero no me pidas más que estemos solos Vivo a mi modo sin que nadie esté jodiendo Yo te lo pongo y mañana no te conozco Sigo solo Porque soy un rockstar, en la cancha all-star En la cama pornstar, the fucking superstar Facturo desde los quince, no me puedo quejar Mi familia ya está cubierta, me dicen la bar Ya tú estás cogiendo la idea, ¿verdad? Chingando con la groupie, me emborracho Estoy viviendo como un rockstar Con los homies en su nota, fumando como Rasta Yo no brego, pero si te pone bruto con una llamada Se aparecen en tu casa y los tuyos se viran, suena el gratatata Toma nota Esta cabrón que es alguien que no vive esto Lo mate a todos ustedes en su propio juego Lo tengo temblando Como el culo de tu gata cuando me escucha cantando No confío en nadie, solamente en presidentes muertos Lo que me dan la vida que merezco Lo que hacen que una nena buena se convierta en una mala Una mala en una puta y una puta en una prostituta Yo me concentro en lo que el dinero recluta Baby, toma las llaves y disfruta Yes, sir Llegale al cuarto, quítate la ropa Apaga las luces, quiero ver cómo ejecutas Para mí está normal que tu gata me mire ¿Por qué le puedo dar lo que tú le prohíbes? Tú te acuestas al lado de ella toda la noche Pero te duermes y se toca mi nombre Chingando con la grupa y me emborracho Estoy viviendo como un rockstar Con los homies en su nota fumando como rockstar Yo no brego pero si te pones bruto con una llamada Se aparecen en tu casa y los tuyos se viran Suena el gratatata A to the L I Oye Aprenda a hacer un Spanish version Javi Morales Blackheart El equipo estrella Yes, sir Oh, yes No, 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 no Gracias.